La tragedia registrada en el departamento de Potosí, el gobierno a través de la viceministra Gabriela Alcón, ha negado que sectores políticos afines al movimiento al socialismo estén involucrados en esta pugna interna que existía aparentemente en este congreso estudiantil. La viceministra ha dicho que son las investigaciones de la fiscalía las que van a determinar quién o quiénes son los responsables de estos lamentables hechos. Es que no se vaya a politizar este tema, vamos como gobierno, lo ha dicho el ministro de gobierno, a exigir el esclarecimiento de los mismos, ya se han mostrado los avances a los detenidos. Nosotros como gobierno nos solidarizamos, expresamos nuestras condolencias para con las familias. Esto es algo que no puede volver a ocurrir. Exigimos la inmediata investigación, celeridad del tema. Es en esa línea que las autoridades del Ejecutivo también cumpliendo con su error se han trasladado hasta Potosí y ahí se está trabajando en el mismo. Corresponde a distintas instancias, pero desde el Ejecutivo ha estado en representación el viceministro Roberto Ríos de Seguridad Ciudadana y exigiendo que no se vaya a politizar. Necesitamos esclarecer este hecho y eso está en las instancias que corresponden. Algo está pasando, algo está pasando en el departamento de Santa Cruz con relación a algunos reportes oficiales. Hace unos días se informaba sobre un policía implicado en un escandaloso accidente de tránsito en el que, si bien solo se registraron daños materiales en su vehículo, este aparentemente es indocumentado. Nadie más ha querido hablar sobre el tema. Diprobe comprometió una conferencia de prensa, no se ha dicho absolutamente nada. Hay mucho hermetismo cuando se trata de datos oficiales que los periodistas intentan incansablemente conseguir con ruegos, con mensajes, con llamadas. Hay autoridades que definitivamente no quieren o no pueden hablar respecto a hechos que están involucrando ahora a policías. Y es que no pasan 24 horas y los escándalos suman y siguen. Hay un reporte ahora que también se registra en Santa Cruz y que tiene que ver con narcotráfico. Un accidente de tránsito se registró en el municipio de Cuatro Cañadas. Todo apuntaba que era un accidente, un lamentable accidente de tránsito que cegó la vida de una persona, de quien dicen era una persona a llorea de ese grupo de personas. Y bueno, iba en su moto y fue atropellado por una camioneta en Cuatro Cañadas. Lo que no se sabe con precisión es cómo ahora se refiere de que en esta camioneta se llevaba droga. Nadie ha dicho si eran 100, 200, 300 o 400 o 500 kilos. Lo único que se ha referido es que se está investigando. ¿Qué se investiga? No se sabe exactamente porque la policía, reitero, se ha vuelto muy hermética en cuanto a información que pueda detonar nuevamente escandalosos hechos en esta institución. Vamos a mostrarles lo que sí se ha dicho. Por ejemplo, el viceministro de Sustancias Controladas que está en Santa Cruz, Jaime Mamani, ha dicho que se ha trasladado la FEL-CN hasta el municipio de Cuatro Cañadas, donde efectivamente se evidenció que en un desafortunado accidente de tránsito un ciudadano falleció, fue arrollado en su motocicleta por una camioneta. Según el viceministro, dentro de la camioneta se estaban transportando sustancias controladas. Cuando ocurre el accidente y fallece esta persona, este motociclista, otros miembros, otros supuestos ayóregos, llegan hasta el lugar y habrían evidenciado de que allí había droga. ¿Cuánta droga? No se ha dicho exactamente, se habla de paquetes, no se sabe nada más. Lo que el viceministro también ha dicho es que los ocupantes, dice, estarían ahora a disposición de la policía. La FEL-CN se constituyó hasta el lugar donde los comunarios se habrían devuelto 72 paquetes de droga. Ahora, no se sabe más, esa es toda la información que ha dado hasta este momento el viceministro, fuentes extraoficiales señalan incluso de que la camioneta sería supuestamente una camioneta de la policía antidroga y que supuestamente habían salido de un operativo y trasladaban varios kilos de cocaína. Una vez conocido la información de este hecho, se ha desplazado hasta el lugar la Fuerza Especial de Lucha contra Narcotráfico. La movilidad le chocó al ciudadano y ha perdido la vida. Esa era la información que brindaba el viceministro Mamani, quien confirmaba de que quienes acudieron en el momento de la muerte de esta persona que iba en su motocicleta habrían encontrado allí varios paquetes de cocaína. Vamos a ver el momento justamente en el que quienes llegan hasta el lugar de los hechos empiezan a levantar, habían varios paquetes allí, miren ustedes, es una camioneta, me confirma Daniel, fue una camioneta la que atropelló, una camioneta la que atropelló y que justamente transportaba droga. De quién era la droga, eran efectivamente efectivos antidroga, eran narcotraficantes, de dónde venía la droga, hacia dónde iba, son muchas preguntas que seguramente el fiscal Freddy Guzmán tendrá que investigar y responder. Lo que decimos es que se conoce muy poco, se confirma que hay dos investigaciones. Por una parte está el accidente de tránsito como tal, que es justamente un ciudadano que fue atropellado en su motocicleta, el único informe que se señala es que es un ayoreo y que otros miembros de su comunidad llegaron hasta el lugar de la muerte en busca de justicia, en busca de detener al conductor, al responsable. No se sabe nada más, este es el único video que se ha filtrado desde Cuatro Cañadas. Además, repetimos, esos son incluso los paquetes, miren ustedes, vamos a dejarlos un poco con el audio ambiente para escuchar qué es lo que se decía en el momento en el que se buscaba a los responsables de este accidente con muerte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo curioso del caso es que cuando se le pregunta al director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, José Llanes, si este era un vehículo, si el vehículo que atropelló y accidentalmente mató a este motociclista era un vehículo oficial que transportaba droga, el director de la FECN dice que están investigando. ¿Será posible a estas alturas investigar si la camioneta que transportaba droga era o no de uso oficial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico? Un poco difícil, ¿no? Quizás un ciudadano común no pueda saberlo, pero la misma policía a esta hora tendría que saber si el vehículo que atropelló era o no de la institución Verde Olivo, si era o no de la unidad antidrogas o si era un particular. Lo curioso es que el director nacional de la FECN dice que están investigando. Estamos hablando de lo que se ha sucedido. Bueno, de todas maneras, eso se lo va a informar de manera oficial a través de los canales correspondientes. La información oficial se la va a proporcionar a través de los canales correspondientes, dice el director de la FECN y es el director nacional, además no es ni siquiera el departamental. Esa fue la respuesta que brindó este jefe de la policía cuando se le preguntó cuál era la procedencia de este vehículo, pues algunos señalan de que sería un vehículo de la policía antidroga que estaba transportando esta droga. ¿De dónde? No se sabe. ¿Hacia dónde? Tampoco. Seguramente estaremos a la espera de que esta información se señale y llegaremos también hasta cuatro cañadas para saber exactamente la placa y el vehículo y dónde está además el conductor responsable de este tan desafortunado hecho que destapa por otro lado lo que podría ser una situación que ahora está siendo investigada. Y es justamente en esa línea en la que el fiscal del distrito de Santa Cruz confirma hace algunas horas de que hay dos investigaciones en cuatro cañadas. La primera, referida a la muerte de un motociclista, y la segunda, de dónde, hacia dónde y en qué vehículo se transportaba toda esta droga que protagonizó este accidente. Bueno, es importante manifestar de que hay dos investigaciones aperturadas. Una con la fiscal asignada a la localidad, si no me equivoco, de Cuatro Cañadas, la doctora Alborno, quien está investigando un hecho por la muerte de una persona. Así también se tiene una investigación aperturada por hechos de narcotráfico, en el cual desde el día de ayer está trabajando el fiscal coordinador, el doctor Freddy Guzmán, en coordinación con la FELCN, a objeto de poder informar a la ciudadanía, a la sociedad, que quiere saber qué es lo que pasó, de que hay hechos de tráfico de sustancias controladas, sí lo hay. De que se ha encontrado sustancias controladas, sí lo hay. Entonces, ya esa información con más detalle lo va a proporcionar el fiscal asignado cuando retorne de la localidad donde hoy se encuentran realizando todavía una investigación en coordinación con las instituciones llamadas por ley a investigar estos hechos, como es la policía boliviana con la FELN y otras personas más que han querido de una u otra forma coadyuvar con esta investigación. Es un operativo muy delicado, puesto que se iban a encontrar las sustancias en diferentes lugares, es decir, cocaína. Bajo ese entendido es que el Ministerio Público ya ha aperturado una investigación por tráfico de sustancias controladas y se tiene ya también que trabajar en coordinación con la FELCN para poder esclarecer también con relación a la muerte de esta persona que se habría dado en el mismo lugar. Cambiamos el escenario informativo y nos vamos hasta los yungas, donde hay una singular forma de que se castigue a policías sindicados por hechos de corrupción. A Chico, justicia comunitaria, indígena, campesina, refieren los comunarios que llegaron a este módulo policial para cuestionar acciones que habría llevado adelante uno de sus miembros al pedir supuestamente dinero a una víctima para poder mover, entre comillas, su proceso. Pero el mundo político, como en muy pocas situaciones, coincide en apuntar ahora al Comandante General de la Policía como el responsable de los últimos hechos escandalosos que afectan a la institución Verde Olivo. Narcotráfico, robo de vehículos, policías con vehículos indocumentados, protagonizando accidentes en estado de ebriedad, con antecedentes penales que siguen ejerciendo. Hay mucho por hablar sobre el tema, pero bueno, coinciden, decíamos, en apuntar como responsable al Comandante General de la Policía. Y lo curioso es que las críticas vienen desde el mismo partido oficialista en Santa Cruz. El exfiscal y senador del MAS, William Torres, ha dicho hoy que la propuesta del Comandante General Johnny Aguilera sobre la pérdida de un añito de antigüedad a efectivo que se ha hallado con vehículo indocumentado es, dice el senador del MAS, una absoluta burla contra la población. Ha recordado además de que la posesión de este tipo de vehículos es un delito. Y ha dicho que la sanción mínima para los policías que sean hallados con este tipo de motorizados indocumentados debería ser la baja definitiva, además de su procesamiento por la vía penal. Definitivamente acá no está habiendo sensatez de por lo menos los mandos superiores de la policía. El decir de que hay una pérdida de antigüedad de un año es una franca y verdadera burla al pueblo de Bolivia. Por un delito, por una vulneración, una transgresión a un tipo penal contenido en el catálogo del Código Penal no se puede decir de que se pierde un año como una sanción, más pareciera que fuera una suerte de premio. Un delito tiene que pagarse con cárcel y el primero que tiene que manifestarse en ese ámbito debe ser el comandante general de la policía. Manifestarnos de que habrá pérdida de antigüedad de un año definitivamente es burlarse del pueblo de Bolivia. El comandante general de la policía no puede burlarse del pueblo de Bolivia, no puede burlarse de nosotros y creo que debe hacer planteamientos serios, en broma pero no algo en serio porque algo en serio tendrá que ver con una baja directa de aquel policía que incurra en ese tipo de acciones pero además el procesamiento penal, la incautación de todos los bienes obtenidos fruto de las acciones delictivas como ocurre en el campo del narcotráfico y otros tipos de delitos. Entretanto, el diputado opositor de Creemos, Oscar Michel, también ha apuntado al comandante general de la policía, Johnny Aguilera. El opositor ha dicho que el comandante habría demostrado total incapacidad e ineficiencia al mando al no saber cómo reaccionar frente a tantos escándalos. Por lo tanto, ha exigido que se dé una remoción o un cambio que venga desde el mismo comandante general de la policía. Bueno, primero que nada, con mucha preocupación, yo creo que el comandante lo primero que debería hacer es callarse porque no puede salir a dar declaraciones o a sancionar a policías que tienen algo ilegal solamente un año de pérdida de servicio cuando está estipulado en nuestras leyes que es un delito el estar portando una movilidad sin documentos. Y peor si es una movilidad robada. Yo creo que el comandante lo que debería hacer o el ministro de gobierno lo que debería hacer es cambiar de comandante. El comandante el día de hoy nos ha demostrado que es ineficiente, incapaz para darle solución a estos problemas que es el problema más grande que tenemos y que estamos apuntados a nivel mundial como un país lleno de vehículos indocumentados. Pongámosle, yo como policía me encuentran con un cisterna o con un camión que cuesta o está evaluado en más de 100 mil dólares pues no me interesa perder un año de antigüedad. Eso es lo que nos está queriendo decir el comandante de la Policía Nacional, no se equivoque, las asociaciones tienen que ser claras. Primero que nada yo creo que hay que darle de baja a esos policías. Segundo hay que procesarlos por la vía civil, hay que meterlos presos. El jefe de bancada del Movimiento al Socialismo, Alberto Arispe, también ha hablado sobre este tema y ha dicho que su bancada ha concluido en que la policía está totalmente corrompida. Ha dicho que ya han tomado contacto con los responsables, vale decir el ministro de Gobierno y el comandante general de la policía, pero ha dicho que ante la falta de respuesta se podría evidenciar incluso que hay encubrimiento de estos hechos irregulares. Ha pedido un cambio en el mando para cambiar, dice oficialista, el oficialista a los hechos que ahora avergüenzan a todo un país y que tienen como protagonistas a policías. En los últimos meses, en las últimas semanas, la policía boliviana ha ido sorprendiendo a la población boliviana con una y otra cosa. El tema del diprode, por ejemplo, el tema de los audios, por ejemplo, es uno de los datos. En esta última ocasión también se conoce de los cobros que se hacen a hermanos y eso no es correcto. Entonces llegamos a la conclusión de que nuestra policía ha sido totalmente corrompida y quien debería controlar, por supuesto que en este caso es el ministerio de Gobierno y asimismo su comandante nacional. Hemos advertido nosotros, hemos denunciado en su momento, pero no vemos resultados. Y cuando no hay resultados, pues es evidencia que se está encubriendo este tipo de hechos insegulares que no son de conducta, de servicio, en este caso de nuestros policías. Con seguridad, ahí hay policías buenos, pero también hay policías muy malos como los que hemos visto en los últimos días, en las últimas semanas. Y en ese contexto, yo nuevamente ratifico, y esto tiene que ser de manera muy abierta, creo ya, tiene que haber un cambio en el mando de la policía, en las direcciones importantes que tienen que tomar decisiones respecto a estos temas vergonzosos y bochornosos que nos hacen quedar mal al Estado boliviano. Muchos hablan respecto a lo que está pasando ahora en cuanto a la Policía Nacional, pero se escuchan pocas propuestas respecto a qué hacer para cambiar la tan deteriorada imagen de la Policía Nacional. ¿Recuerdan ustedes a la ex ministra de Transparencia, Nardi Sucso, que en enero pasado fue designada por el actual gobierno como la embajadora de Bolivia en Madrid? Pues desde Madrid, Nardi Sucso ha hecho una propuesta también que podría ser considerada en Bolivia y que tiene que ver también con transparentar los bienes de los policías en el país. Vamos a conocer este tuit, mediante el cual Nardi Sucso planteaba una propuesta en Bolivia y decía, en relación a los actos de corrupción que están golpeando a la Policía Nacional, se debe poner en ejecución inmediata la verificación, escuche bien, de sus declaraciones juradas. Por un lado, dice Nardi Sucso, verificar las declaraciones juradas de actuales autoridades y ex autoridades policiales y por otro lado, dice también, se debe investigar las fortunas de actuales y ex autoridades de la Policía Nacional. Nardi Sucso, verificar las declaraciones juradas de la Policía Nacional. El 4 de marzo, Evo Morales denunciaba desde el trópico de Cochabamba, supuesta protección de policías antidrogas a narcotraficantes. Horas más tarde, se informaba sobre la aplicación de la prueba de la mentira, el polígrafo, como un mecanismo, señalaba el gobierno, para poder detectar a los malos policías. Sin embargo, han pasado ya más de dos meses y los anunciados resultados del polígrafo no llegan. La policía dice que hay falta de mantenimiento de estos equipos, que se está demorando la realización de estas pruebas. Lo cierto es que falta mucho todavía. El director, el viceministro Jaime Mamani, más bien dijo hoy, que son 1.200 los policías de la FELCN y que en estos dos meses, solo 400 han podido ser sometidos a esta prueba. Bueno, en cuanto a la poligrafía, es uno de los mecanismos para poder tener un control de nuestro personal que viene a la Fuerza Especial de Lucha contra el Necotráfico. Uno de los requisitos es eso, que cumplan todos los efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Necotráfico que van a venir a trabajar, que puedan someterse a poligrafía. Y a la fecha se está continuando, bajo la instrucción de nuestro ministro de Gobierno, que todos los funcionarios de la FELCN tienen que someterse a poligrafía, pues requiere de bastante tiempo, porque tenemos más de 1.200 efectivos de la Fuerza Especial de Lucha contra el Necotráfico y una vez que concluidas las pruebas de poligrafía, se dará a conocer de todos los elementos. A la fecha hemos ya sobrepasado más de 400 efectivos en pruebas de poligrafía. Una vez concluida esta prueba de poligrafía, vamos a hacer conocer a detalle, uno por uno, una vez que se sometan todos los efectivos de la Fuerza. El propósito fundamental es poder identificar que no tengan algún vínculo o antecedente con temas de narcotráfico o temas de, como en algunos medios de comunicación salió, el tema de protección al narcotráfico. El fin de semana el ministro de Gobierno encabezó una caravana que llegó hasta el Parque Nacional Don Elkenf Mercado de Santa Cruz. Allí se informaba sobre la desarticulación de una megafábrica de droga donde operaban 36 personas, pero no se encontró absolutamente a nadie. El director del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, más conocido como CERNAP, Teodoro Mamani, ha dicho que a raíz de este hallazgo, el CERNAP va a intensificar las labores de patrullaje en todas las áreas protegidas del país. Para negarlo un poco, para ocultarlo, ha habido problemas en el... Hay gente, gente con mala intención han entrado al Parque Nacional No Elkenf, esto es en el Oriente Boliviano, que estamos en la frontera con Brasil. Es cierto, se ha encontrado, nosotros hemos denunciado y coordinamos con el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Defensa para que ellos intervengan y lo han hecho. No existen aeropuertos clandestinos, pero sí todas estas cosas están coordinadas para que vamos a seguir interviniendo, no solamente en esa parque, si existen otras áreas protegidas, de igual forma vamos a seguir trabajando. Bueno, el policía está siguiendo, también la Fiscalía ya sabe, el patrullaje que se hace juntamente, el ejército, la policía y también nuestro personal que tenemos en esa área protegida. Hasta el momento existe este problema en Parque Nacional, que es No Elkenf, no existe en otras áreas protegidas. Claro, nosotros vamos a continuar ese trabajo que siempre vamos a hacer y también vamos a seguir informando al pueblo boliviano lo que pasa, no solamente en esa área protegida, sino en otras áreas protegidas también. Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando acerca de la inflación y de la elevación de precios. El precio de la carne de pollo y la carne de cerdo seguirá incrementándose. Así lo han advertido hoy los productores de la Cámara Agropecuaria del Oriente, pues dicen que el gobierno hasta el momento no responde a ninguna de las dos propuestas que han hecho para abastecerse de maíz y otros granos necesarios para alimentar pollos y cerdos.